La Fundación Petropac viene colaborando hace muchos años con el municipio en otras gestiones. Lo que nosotros pretendemos es dar de continuidad y un nuevo impulso a este caso paradigmático de responsabilidad social empresaria que tiene la empresa. Una empresa que es orgullo de nuestro parque industrial, es orgullo por la cantidad de trabajadores que así están, por su especialización, porque es una empresa que exporta a todo el mundo. Así que muy contento de recibirlo y de poder darle un nuevo impulso a este convenio entre la Fundación y el municipio para un jardín maternal en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Como lo dijo el Intendente, es una zona muy vulnerable y también porque venimos trabajando en conjunto con la Fundación Petropac, con la municipalidad y desde la Secretaría. Vimos que era un lugar al cual había que, a un lugar tan necesitado, había que asistirlo de la mejor manera posible y darle la mejor calidad en todos los sentidos. Ya sea no solamente con lo material, sino también a través que lleguen profesionales y darle todo el amor y la contención que le ha dado este grupo durante mucho tiempo. Para nosotros es un verdadero orgullo poder ser en este momento algún ejemplo de articulación en forma conjunta con el Estado, en este caso con el Estado municipal. Hace prácticamente 10 años que estamos en el volcadero con diferentes acciones, como también hay otras organizaciones sociales muy interesantes para que podamos seguir replicando esto. Y creo que la pobreza y la indigencia es un problema de todos, la educación también. Y creo que estamos todos para colaborar y poner de nuestro lado lo que más se pueda. Siempre decimos que no pueden existir en estos contextos empresas exitosas en comunidades fracasadas. Tenemos que dar el ejemplo de una sociedad avanzada, de una sociedad que quiere ser. Y por supuesto siempre en la lucha con nuestros chicos convengamos que este es un jardín maternal que va desde los 45 días de gestación de un bebé hasta los 4 años. O sea que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Lo importante es poder seguir generando oportunidades desde este punto de vista y que lo podamos hacer articuladamente. Así que en nombre de la empresa y en nombre de la fundación fundamentalmente y de mi familia agradecemos la gran oportunidad que nos da el municipio de poder llegar a este entendimiento y que podamos también hacer nuestra propia gestión en pos de garantizar el futuro de este tipo de jardines. Y ojalá lo podamos seguir replicando en otros que también son de zonas vulnerables y muy necesitadas. Lo interesante e innovador de este acuerdo de articulación es la formación de un consejo asesor entre la fundación y el municipio representado por educación y por desarrollo social donde precisamente vamos a trabajar en forma conjunta respetando los lineamientos obviamente educativos. Vamos a trabajar sobre un nuevo proyecto educativo y sobre nuevas políticas de gestión que van a apuntar a que sea un jardín de excelencia educativa. Y un modelo diferente hacia una extensión de jornada, hacia la suma de profesionales, hacia la capacitación intensiva del personal y no solamente este proyecto va hacia el jardín y su público sino también hacia la comunidad.